Hola, bienvenido a Simplifica la Matemática. En este video te mostraré todo lo que debes saber acerca del cuadrado de un binomio, un producto notable muy útil que te ayudará a resolver muchos ejercicios. Vamos allá. Aunque se dice que fue Euclides quien lo descubrió, los árabes fueron quienes lo popularizaron. En particular, Al-Juarizmi, el llamado padre del álgebra. Aunque en esa época los árabes no utilizaban como hoy nosotros usamos letras, ellos utilizaban gráficos, dibujos geométricos, como el que ves aquí. Y este precisamente fue el que usó Al-Juarizmi para demostrar la fórmula del cuadrado de un binomio. Veamos cómo funciona. Como observas, parte de un cuadrado, de allí el nombre. Entonces vamos a hacerlo por áreas. Esta área viene a ser igual a esta área. ¿Sí o no? Porque tenemos el cuadrado amarillo, los dos cuadrados azules y el cuadrado azul más fuerte. Entonces veamos. El área del cuadrado grande vendría a ser A más B lado al cuadrado. ¿De acuerdo? El lado es A más B, entonces lado al cuadrado. Y esta área en realidad es el área de este cuadrado, o sea, A cuadrado, más dos veces el área de estos rectángulos, más dos A, B, y finalmente más el área del cuadrado pequeño, más B cuadrado. Y aquí obtienes la demostración geométrica de esto. Y ahora me dirás, ¿cómo es con A menos B al cuadrado? Bueno, los árabes no se metían con los negativos. Los matemáticos no se metieron con los negativos hasta el siglo 19. No se podían dibujar. Pero nosotros ahorita podríamos observarlo así. Simplemente si le ponemos acá el signo menos, lo que va a suceder es que cambia el del centro, nada más. Esto para recordar. Pero vamos a ver un método para aprenderlo que va a ser mucho más sencillo para ti. Veamos un poco de mnemotecnia, como dice ahí. Una de las cosas que no debes hacer es aprendértelo en términos de A y B, porque te confundirá cuando acá te den 3A menos 2B. Apréndelo utilizando los términos el primero y el segundo. Esto es más o menos así. El cuadrado de la suma de dos números o dos cantidades es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esta es la mejor forma en la que puedes aprenderlo. Y en el caso de la diferencia, el cuadrado de la diferencia de dos términos será igual al cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Apréndelo así y podrás aplicar muy bien estas fórmulas. Veamos ahora un ejemplo justamente. Acá tenemos un primero que es el 3M y un segundo que es el 2M. No podríamos poner así como A y B, pero pensemos que hemos aprendido con primero y segundo. Entonces sería el cuadrado del primero. Como es menos será menos acá el doble del primero por el segundo que es 2N más el segundo al cuadrado. Y ya está. Fíjense. Ahora esto como es al cuadrado 3 al cuadrado vale 9. M al cuadrado es M cuadrado menos y multiplicamos acá los números 2 por 3 6 por 2 12. M por N y acá 2 al cuadrado es 4 y N al cuadrado es N cuadrado. Y ya está. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ves? Si tú lo aprendes con A y B, acá te confunde porque es A cuadrado y no es A cuadrado porque es 3A. El primero es 3A, el segundo es 2B. Recuerda siempre pensarlo así. Este es el primero y este es el segundo. Entonces apliquemos. Será el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más más el cuadrado del segundo. Ahí está. Y ahora simplemente operamos. 3 al cuadrado es 9 al cuadrado es A cuadrado menos 2 por 3 6 por 2 12 A B más 4B cuadrado. Ya está. Este está listo. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, veamos uno más. 2X al cuadrado menos 5Y cuadrado al cuadrado. Muy bien. Recordemos siempre que este es el primero y este es el segundo. Entonces haremos el cuadrado del primero. 2X al cuadrado, todo al cuadrado. menos 2X al cuadrado, todo al cuadrado, todo al cuadrado. Y ya está. Ha salido. Mira, 2 al cuadrado será 4. X al cuadrado, pero al cuadrado será X a la 4. menos. Acá, 2 por 2 es 4 por 5, 20. X al cuadrado, Y al cuadrado, que son las letras, más 5 al cuadrado, que es 25. Y cuadrado al cuadrado es Y a la cuarta. Y ya está listo. Así, porque no más. Veamos una aplicación de esto al cálculo rápido. Los calculadores prodigio utilizaban esta fórmula para hallar el cuadrado de un número al toque. Observa bien cómo lo hago. Para hallar 32 al cuadrado, lo que voy a hacer es el cuadrado de 2. 2 al cuadrado es 4. Y ahora voy a multiplicar 2 por este 3 y por este 2. O sea, 2 por 3, 6. Por 2, 12. Entonces coloco acá 2 y estoy llevando 1. 3 al cuadrado es 9, más el 1 que llevaba es 10 y ya salió. ¿Quieren ver otro ejemplo? Mira, 54 al cuadrado. Veamos. 4 al cuadrado es 16. Entonces ahora llevo 1. Llevo 1. Recuerden, llevo 1. 2 por 5 es 10. Por 4, 40. Pero 1 que llevaba me da 41. Y ahora llevo 4. 5 al cuadrado es 25. Más 4, 29. Si quieres comprueba en tu calculadora y vas a ver que esto sale así. Veamos un último ejemplo. 27 al cuadrado. Entonces será 7 al cuadrado. Será 49. Llevo 4. Ahora 2 por 2, 4. Por 7, 28. 28 más 4 es 32. Y llevo 3. 2 al cuadrado es 4. Más 3 es 7. Y nos da 729. ¿Te das cuenta por qué para hacer esto hemos utilizado el cuadrado de un binomio? Bueno. Finalmente, te presento una pared que encontré en la iglesia Cristo Rey del Cercado del Libro. Cuando la vi me hizo recordar una famosa identidad algebraica. Veamos de qué se trata. Fíjate, si yo pongo acá, por ejemplo, estos rectángulos tienen dimensiones B y dimensión A del arco. Entonces voy a colocar todo eso aquí. A aquí. Esta será B. Esta será A. Esta será B. Acá tengo otra más. Esta será A. Ok. Y esta será B. Entonces, fíjate, estamos concentrándonos en este cuadrado. Si nosotros vemos acá, el cuadrado grande tendrá lado A más B. Y este cuadrado naranja chiquito, ¿Cuál será su lado? Pues el lado será todo este largo A menos este ancho B. O sea, en realidad, el lado de este cuadradito es A menos B. Entonces, fíjate, yo puedo hacer el cuadrado grande, cuya área es A más B. O sea, el lado al cuadrado, menos el cuadrado chiquito, que tiene el lado A menos B. A menos B al cuadrado. Y eso me va a dejar los cuatro estos rectángulos. Acá hay un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos, cuatro rectángulos. Pero cada rectángulo, ¿Cuál es su área? Es A, B. Por lo tanto, esto debe ser igual a cuatro A, B. Y esto que vemos acá es una de las famosas identidades de leyenda. Hay otra más, si puedes, tu entretenerte buscando en la calle alguna figura que te pueda demostrar la otra identidad de leyenda. Que es esta, con suma A más B, más A menos B al cuadrado. Ya no sale cuatro, sino sale el doble B al cuadrado, más B al cuadrado. Ahora es tu turno. Fíjate, tú puedes operar esto de aquí. Recuerda siempre utilizar este es el primero y este es el segundo, ¿No? Si el signo es menos, se colocará menos en el del medio y si el signo es más, se colocará más. ¿No? Acá vemos tres ejemplos sencillos. Fíjate que este tiene menos y menos. Te voy a dar una ayudadita. Cuando tiene menos y menos, te puede complicar la vida y entonces es más fácil que tú factorices el menos. Bueno, entonces quedará menos uno al cuadrado de tres A más dos B al cuadrado. Pero como menos uno al cuadrado es uno, finalmente lo que vas a resolver es tres A más dos B al cuadrado. Entonces será muy fácil hacerlo. Y esta última tiene que ver con un método que es al toque para encontrar el cuadrado de un número terminado en 5. Hazlo aquí y vas a ver que para elevar al cuadrado un número terminado en 5, simplemente se hace lo siguiente. Observa. Treinta y cinco al cuadrado. Ya no tengo que hacer todo el resto. Sino simplemente pongo acá veinticinco. Siempre se pone veinticinco. Y acá se va a poner este número 3 multiplicado por el que sigue. ¿Cuál es el que sigue? Cuatro. Tres por cuatro, doce. Ya salió. ¿Quiere ver otro ejemplo? Sesenta y cinco al cuadrado. ¿Qué hago? Pongo veinticinco acá. Y ahora seis por el que sigue es siete. Seis por siete, cuarenta y dos. Y esto sale cuarenta y dos. Puedes ir a la calculadora y verificar qué sirve este producto para hacer esas cosas. Muy bien, espero que este video te haya servido. Si te ha entretenido, si te ha gustado, suscríbete al canal, dale like. Y ya nos veremos en un próximo video. ¡Chau! Y ya nos veremos en un próximo video.